Buenas, he vuelto de vacaciones, os he tenido todo el mes de septiembre entretenido con algunos vídeos que había grabado previamente porque me fui unos días y ahora que se han terminado los vídeos ya os prometí que en octubre os contaría más cosas de mis vidas. Pensaba cerrar el canal, igual que hice en Twitch, bueno no está cerrado pero me imagino que habrá desaparecido porque no lo utilizo. Pero bueno, de vez en cuando voy a contaros alguna anécdota a los pocos fieles seguidores que tengo y voy a hacer algún vídeo aquí en este canal. Y iba a hablar hoy de otro tema pero ha salido la noticia de María León, la actriz y os voy a contar una anécdota que esto me ocurrió a mí hace un año o dos, no me acuerdo si fue hace un año. Os cuento, yo había ido a Gijón, a la playa, estuve unos días allí, bueno un fin de semana tampoco, y volvía. De regreso me encontré, ya sabéis que soy periodista, y me encontré pues a un nutrido grupo de agentes de policía. Bueno, en concreto estos eran de la Guardia Civil. Y yo pensé, pues vocación de periodista, que estaban haciendo algo. O sea, dices, ves a una docena de agentes de la Guardia Civil y dices, joder, aquí ha pasado algo, voy a parar y hacer una foto. Y paré, hice la foto, desde lejos se veía el grupo, no sé si eran 6, 8, 10, eran 3 coches, patrulla creo, por lo menos. Y dije, aquí ha pasado algo grave, ¿no? Y bajé a hablar con ellos, de que hice la foto, había aparcado el coche y ya, etcétera, a unos metros, unos, no sé si 20 metros o tal, para no molestar, sobre todo, me acercé andando, y conocí a alguno de los agentes, o sea, yo conozco agentes, porque como trabajo aquí, pues a alguno de la cara me sonaba. Y les pregunté, pues oye, ¿qué ha pasado aquí? A ver, ahí era un museo. Esto es, la anécdota esta creo que la he contado yo ya alguna ocasión cuando me pasó, porque me cabreé. Y dije, ¿qué ha pasado aquí? Pues igual ha venido una visita institucional, porque era un museo, es un museo, el edificio al lado donde estaban, y querían promocionarlo. Y dije, igual ha venido el presidente de la diputación, o la presidenta, no sé quién es ahora. Ahora, yo, como veis, autista, me estoy, a pesar de que soy periodista. Bueno, algo habrá pasado. Les pregunto, la policía no responde, como, o sea, ellos no responden. Tú vas a un sitio, luego dicen, la vida de los periodistas es muy difícil porque la policía no te responde nada. O sea, tú vas allí y no te dicen nada. Luego no te dejan grabar, por la ley mordaza esta. Y espera que no tengas malos tratos. O sea, no es Estados Unidos esto, España, afortunadamente ni México ni nada, donde un policía te pega dos tiros y te mata. Esto es Estados Unidos, la mayor democracia del mundo. O sea, fijaros, si pasa en Estados Unidos que los policías campan, pastan a sus anchas impunemente, pegan dos tiros a alguien y se libran todos. O sea, ¿tú crees que han condenado a algún agente de la policía de Estados Unidos tras matar a un negro? Igual, algunos la han inhabilitado de empleo y sueldo algunos días, pero dudo que les sea... Como el otro día. El otro día tenemos el ejemplo este de los mamotretos que metieron a una conductora por una cosa niña, algo de tráfico me parece que fue, en el coche patrulla. Y aparcaron el coche patrulla en mitad de un paso a nivel. O sea, yo siempre he pensado que no contratan a los policías por su inteligencia. O sea, aparcar el coche patrulla en mitad de las vías de un paso a nivel no es de muy inteligentes, ¿no? ¿Por qué los políticos contratan a los policías más tontos en este caso? Pues porque así les dominan. ¿Por qué? ¿Para qué quieren los políticos los policías? Pues no para que te protejan a ti como ciudadano, sino para que les protejan a ellos. ¿Por qué? Porque un político sabe que entra a robar. O sea, ¿qué es un político? Una persona que entra a... no te voy a decir a la moncloa, me da igual el gobierno que sea, entra a robar, a servirse de los ciudadanos. O sea, vive a costa de lo que te roba a ti de los supuestos. Que luego venía Pedro Sánchez diciendo el otro día y todos sus ministros que... que por cierto tiene el doble que Rajoy y muchos de Podemos, ¿no? Sí, muchos ministros son de Podemos. Estos que iban a ayudar a los obreros. Pero están viviendo con 7.000 euros al mes. O sea, lo que no cobra nadie en España... O sea, lo que millones de personas cobran al año, o sea, los 7.000 euros... Anda que no hay familias, familias enteras de cuatro miembros, viviendo con 7.000 euros al año, pues lo cobra un ministro de estos que se dice comunista, obrero y tal, al mes. Bueno, está diciendo que los políticos se meten a vivir a costa de los impuestos que te cobran a ti. Por eso el PSOE no puede bajar impuestos. Y como saben que igual hay una persona inteligente que se da cuenta de esto y que se puede mover contra ellos, entonces contratan a los policías para que les protejan a ellos de la furia de la sociedad organizada. Esto, bueno, ¿os acordáis? Podemos rodea el Congreso, rodea... hace un escrache. Podemos, cuando era... cuando decía Pablo Iglesias que iba en contra de... O sea, que a la madre de Pablo Iglesias le parecía un robo, o sea, lo dijo así. Puse las declaraciones en el vídeo este de por qué me dice... O sea, ¿por qué voté a Podemos? Puse las declaraciones de él. Y a mí también... yo es que comparto las tesis de Pablo Iglesias, a pesar de que voto a Vox, ¿eh? Porque... ¿qué tesis de Pablo Iglesias comparto? Pues esto, esto... La de la madre y todo esto... ¡Hijo mío! ¿A quién has robado? Si ganas más de 3.000 euros al mes. Pablo Iglesias 7.000, ¿no? Irene Montero y otros tantos son. 6.000, 7.000 euros al mes. 14 pagas, o sea... Luego la gente, cuando se da cuenta... Estoy en Twitter y... Y todos los seguidores del PSOE no se dan cuenta de que le roban ellos. Es que te dicen, es para sanidad y para educación, que no te va a decir, es para mi sueldo, para mi viajes en Falcón. Falcón, pero... Es que educación Falcón rimaba más. Os estaba contando, y perdonad que me desvío, pues esto, contratan a los policías para que les protejan a ellos. Entonces, el PP, cuando estaba sufriendo los escraches de Podemos, creó la ley Mordaza. Volvemos al tema de María León al principio. Una ley que viola y quebranta la ley como, bueno, Irene Montero es docta en esto. O sea, no sabrá nada pero hacer leyes ilegales como las de la mujer, que violan el principio de presunción de indiscencia, igualdad de hombre y mujer. O sea, la mujer hay que quererla sí o sí al hombre, no. O sea, bueno, no voy a hablar de Irene Montero, ya he hablado bastante de Podemos, voy a hablar de la señora León, actriz. Y os contaba mi caso de que yo bajé e hice una foto, y ¿sabéis cómo actuaron los policías? Documentación. ¿Sabes qué estaban haciendo? Presuntamente, los policías no estaban haciendo nada. No había visita institucional, no había habido un accidente de tráfico, no había habido un suceso. Pero se habían juntado allí para charlar. O sea, se aburrían y se juntaron un grupo de policías y entonces tuvieron miedo de que alguien viera esa foto y pensase qué putos vagos están haciendo aquí charlando, en vez de protegiendo las casas para evitar que se roben. Entonces tuvieron miedo y cuando la gente tiene miedo reacciona, pues, de forma incomprensible. Y entonces me pidieron la documentación. Yo fui al coche, les dejé el DNI, me identificé como periodista y me dijeron, ¡eso puede! Cualquiera puede ser periodista. Y entonces sufrí las vejaciones y los malos tratos que puede sufrir cualquier ciudadano español por un policía. Gracias a la ley mordaza del PP, que por cierto, aunque sea del PP, no la han abolido ni Peso ni Podemos, porque ahora Podemos, como ya no es el que hace los escraches, si no se los hacían a él en la casita de la pagar, etc. Entonces han mantenido la ley mordaza porque les interesa reprimir a la población que esta no opine, no hable. De hecho, se cerraron cuentas en Twitter y se atenta contra la libertad de opinión. A los seguidores de Podemos les parece bien, siempre que, claro, sea facha. Descalifica a una persona llamándole facha porque sea de derechas. Y entonces hay que censurarle. Manuel de Inda no podían salir en la sexta noche porque, como opinan diferente, esta es la libertad y la pluralidad. Nosotros queremos hablar nosotros porque somos de izquierdas, pero los de derechas que no hablen. Y así tenemos dos bandos enfrentados y el país como va, ¿no? Bueno, termino. ¿Qué me hicieron? Me registraron el vehículo. Un policía te puede pedir el DNI, como a María León, para que te identifiques si has cometido algún delito. O estás haciendo algo. Pero si no, no. Y esto lo dijo aquí el señor Rubén Gisbert, que le sigo, le empecé siguiendo yo. Y dice muchas cosas porque sabe, es jurista, es abogado, etc. O sea, primer paso. La policía, cuando pide la documentación a María León, comete un delito. Y cuando me la pidieron a mí, lo mismo. A ver, que no es... Ellos se justifican de que les estaba grabando y querían identificarla. Y a mí me amenazaron. O sea, a mí, los guardias civiles me amenazaron. Como publiques esas fotos... Como publiques esa foto... No sé si has hecho una foto de DNI o sí. Y bórrala. Y dije, no. Yo puedo tomar las fotos. Porque la ley Mordaza esta es la que impide hacer las fotos a los agentes de la ley. Y entonces los agentes de la ley abusan de su autoridad. Aquí no te van a pegar palos ni dos tiros. Espero. Aunque con los Gali y demás hubo cosas muy indecentes, ¿no? Pero, o sea, aquí un policía puede hacer lo que le venga en gana y le tapan sus compañeros. Y nunca se va a saber. Pero, de hecho, a mí... A mí me... No sé si me engrilletaron, ¿eh? O sea... En una ocasión me pusieron las manos a la espalda inmovilizándome. En esta me registraron el vehículo buscando betas a ver si aparecían drogas. Les dije que era periodista. Les enseñé mi tarjeta de visita. Tenía, además, tenía el polo rotulado. Podía haber llevado el autismo, pero me lo había cambiado a mitad de una avería en la autopista, de coche, etc. Llevo a la cam... Me senta, soy autista, por lo que todavía estamos con el tema de la mascarilla. Y... Pero llevo a la del periódico local. Bueno, entre ellos se conchabaron, me intimidaron, me coaccionaron, me amenazaron de que me podían poner una multa de no sé cuántos miles de euros. Y, claro, tú te ves rodeado de agentes que te violentan. Te violentan y te dicen que te identifiques. Te tratan como un delincuente, a mí me trataron como un delincuente. Te registran, te cachean. ¿Me registraron? Me cachearon, sí. Me registraron el coche, me cachearon. Y luego ya puedes tú decir lo que quieras. Porque la policía se mata porque yo dije, bueno, aquí hay 12 agentes, pongamos, por ejemplo. Digo, pues habrá alguno decente. Me han tocado a mí los tres indecentes, los que abusaron de la autoridad. Pero, además, uno me sonaba cara conocida. Y, además, uno confía esto en lo de el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, que hacen todo por... O sea, que están como servidos y proteger en Estados Unidos. Fíjate cómo sirven y protegen, pegan dos tiros y luego preguntan. ¿Han matado a un niño autista en Estados Unidos? Porque le dio un ataque. O sea, pan, pan, dos tiros. Y le mataron. Ahí, muerto. Creo que la madre les pidió ayuda. Y la ayuda que le dieron, asesinarla al hijo. Bien. Está una infracción de tráfico y no sé si está muerta. La arrolló el tren, estando ya dentro del coche patrulla. Luego le decían, sal, sal. Un policía que aparca su coche en mitad de una vía. Pues esto es el caso de María León. Exactamente no sé cuál fue porque no estuve yo allí. Pero el que me pasó a mí. Me pidieron en la documentación, me identifiqué. Les dije que era periodista. Me pidieron que les borrasen las fotos. Yo no tengo por qué borrar. Y María León lo que hizo era grabar. Y esto lo dijo Gisbert. Y si lo dice Rubén Gisbert, para mí va a misa. Una acción policial. Porque tú puedes grabar a los policías cometiendo un delito. O cualquier intervención de acción policial. Hay otro youtuber real que sigo mucho. Preco Jurídicos. Tú puedes grabar al policía. Lo que pasa es que ellos no quieren que les graves. Y te amenazan. Porque ellos... ¿Quién no quiere que les graves? El policía que está cometiendo un delito. O sea, los policías que me intimidaron, me coaccionaron, me amenazaron con unas sanciones económicas y unas multas, porque les hice una foto, no querían aparecer porque sabían que estaban... Como poco, estaban vagueando. Se habían escaqueado del trabajo. Entonces, si esa foto traslacendía, que estaban allí reunidos charlando, igual el capitán, el jefe, el teniente, les echaba la bronca. Y entonces, dijeron, vamos a que borre este la foto, porque demuestra que estábamos aquí todos reunidos haciendo nada. Mientras están robando casas los ladrones. Anda, que no han robado aquí tropecientas veces las gasolineras, los estancos y los bares en las máquinas de tragar perras. Y no hay nunca un agente. Pero bueno, allí había doce de tertulia, de chacha. No estaban haciendo nada ilegal, pero estaban no haciendo su trabajo. Entonces, les sentó mal que les hiciese la foto yo. Aquí, me imagino que en el caso de la serie María León, estarían haciendo un comportamiento poco ético y entonces les pareció mal que les grabase. Ojo, una cosa es que tú puedas grabar a los agentes, y tú los puedes grabar según Preco Jurídico, según Gisbert, según todo el mundo, tú les puedes grabar. Eso sí, las imágenes que les grabes de los agentes no las puedes subir en las redes sociales ni las puedes difundir. A no ser que píxeles la cara de ellos, etcétera. Bueno, estas cosas. Que tuve ya una vez una movida por esto. Pero bueno, esto es otra historia que ya os he contado mil veces. Bueno, tú puedes grabar y esa grabación te sirve como prueba judicial para demostrar delante de un juez un abuso de autoridad. Entonces, igual, les pareció mal que la actriz esta, estamos hablando de hipótesis, porque yo no estuve allí y estoy suponiendo por lo que me pasó a mí. O sea, ¿por qué doy veracidad? Aunque la olona, la fin de boxe, etcétera, hizo esto, defendiendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Creo que una, cuerpos y cuerpas, no, alguna vez lo dijo alguna mal, pero es que, fuerzas y cuerpos, creo que es correctamente. Bueno, pues así termina esto. Y ella no tenía el DNI y la que querían llevar a la comisaría se montó un cipostio que trascendió a los medios de comunicación. La actriz María León, detenida por la policía. Bueno, pues tenemos de las mejores policías del mundo. Todavía no conozco en España a ningún agente de policía nacional ni de guardia civil que haya pegado dos tiros a un ciudadano. Ni que hayan aparcado el coche patrullo en mitad de las vías y que se haya llevado el coche con el detenido dentro un tren que pasaba por la vía. Ni que hayan pegado, aunque en España no sé si ha habido algún caso. En fin, tendría que mirar la hemeroteca, pero actuaciones policiales estamos mejor que en Estados Unidos, donde si eres negro primero te pegan dos tiros y luego preguntan. Bueno, hace poco, este verano, un chico negro dentro de su casa, estaba en su habitación. Entraron a su dormitor y pam, pam, le pegaron dos tiros y allí, aquí paz y después gloria. Bueno, pues yo, en el caso este, que os estoy contando, presenté una queja formal ante el cuartel que fue llevada hasta el capitán, capitán creo que era de la guardia civil, fue leída, pero claro, yo no tenía pruebas. Y los compañeros, lo de honor y estas cosas, pues se olvidaron y entonces protegieron a sus compañeros delincuentes. Y de 12 agentes de la guardia civil, vale, 3 o 2 se exaltaron y se cabrearon, me intimidaron, me acosaron, me amenazaron con multas, me cachearon, ilegalmente no me dijeron, no se identificaron, luego no pude identificarlos, pero yo no sabía quiénes eran y la foto no se les veía, porque estaba tomada de lejos. Y incluso creo que se inventaron una operación policial que no existió, que estaban haciendo no sé qué, y dijeron que yo entré allí a molestar. O sea, yo al final, si quiere la guardia civil o la policía, se inventa para taparse ellos, que están haciendo ellos una... y que encima tú allí interrumpiste la labor. Y claro, yo presenté la queja, vino, habló el capitán conmigo, y no pude demostrar que ellos no estaban haciendo nada, que estaban haciéndolo a vos, estaban charlando, estaban de cháchara, ni que lo que me pasó. Yo tenía que haber llevado una cámara o haberlo agarrabado todo, pero solo hice una foto. Y luego se pueden decir muchas cosas, como se han dicho en redes sociales estos días, pero pasa lo que pasa. Claro, los de Vox dirán a proteger a la policía, y los de Podemos a proteger al ciudadano. Y luego, pues aquí, que sí que había... he estado siguiendo hilos de Twitch, y había pues una chica de Podemos, a la que sigo bastante, que decía que, bueno, que es cierto que no todos los policías son iguales, y que... pero pasa, y por un solo caso que pase, y pasen estas cosas, pues... pero bueno, que podemos esperar de la policía y la Guardia Civil en España. Y no voy a hablar solo de la policía, porque mira, la policía hubo... una parte de la policía que fue noble, leal, atendiendo a la ley. Seguir un canal de policías... por la verdad, me parece que se llamaba... bueno, no, aquella época de... pero el resto de agentes, tanto de policía como de Guardia Civil, acataron órdenes, a pesar de que esas órdenes vulneraban derechos y libertades fundamentales, como la libertad de circulación, etcétera, o sea, y pusieron multas a los ciudadanos. Y hablo de policía y Guardia Civil, pero también puedo hablar de China, eh, y Mossos, me da igual, eh. Anda, que nos pusieron multas en aquellos meses de... a ciudadanos que salían de su casa. Todas las multas ilegales, como los dos estados, aquellos que proclamó Sánchez, que esto se lo dijo un tribunal de Sánchez, o sea, no es que me lo esté inventando, y que hubo agentes que dijeron, no, no, mira, yo sé la ley, yo sé la Constitución Española, yo sé los derechos humanos, y no voy a acatar esta orden porque estamos violando los derechos y libertades fundamentales. Bueno, sí, policías por la verdad, dijeron esto. Yo vi un vídeo de un agente de policía nacional, pero el resto de sus compañeros, de su cuerpo y del resto de los cuerpos policiales, sí violaron la Constitución Española. Y, claro, pues, si viola un agente la Constitución Española porque se lo manda a un político, ¿qué puedes esperar del resto de actuaciones que hacen? Muy buenos días. Muy buenos días. Y ya Enterprise.